Yo soy psicólogo, pero me especialicé en la psicología posibilista, es decir, en la felicidad. Hace 10 años que estoy hablando de esto, y efectivamente cuando hace 10 años comenzaba de la felicidad del trabajo, me quedaban mirando, y me quedaban mirando así como, ¿y este gallo de qué está hablando? Si en el banco nuestro negocio, ¿cuál es? ¿Cuál es el negocio del banco? Va a ser dinero, va a ser dinero, va a ser dinero, bancas. Entonces, ¿por qué mi cajero tiene que estar feliz? Y ahí le dije, ojo, atención, que cuando uno es feliz, quizá no está de manera específica, que uno cuando es feliz, tiene que ser maldito. Uno, uno vive alrededor de 7 años más. Dos, tiene mejor salud. Tres, y aquí es donde es lo que le gustó al banco, la gente feliz gana hasta un 35% más que alguien que es infeliz. Claro, yo conozco a un par de infelices que gana más que yo, pero eso es tema de acuerdo. ¿Sabe lo que acabo de hacer con usted? Que esa es una talla que la tengo, pero más que practicar. ¿Pero sabe lo que acabo de hacer con usted? Los acabo de hacer 20% más inteligentes hoy en día. ¿Por qué? Por la simple acción de... Porque la risa lo que va realizando en uno es oxigenante. Y te oxigena. ¿Y si uno es oxigena? Es más inteligente, más rápido. Porque nosotros nos han ido creando y creando desde una perspectiva, desde una empleabilidad, que hay muchos conceptos que, si o no, que nos decían que el dinero cuenta sangre, sudor y... La larga. ¡Ah! ¿Qué? El dinero no se da en los... En los árboles. Uno no va al trabajo, va a la... ¿A qué cosa? A la pega. A la pega. A la pega. ¿Entienden ese concepto? Uno va a la pega. Ahí es donde nosotros estamos llamados a qué? A cambiar esto. A cambiar la forma que nosotros nos relacionamos con la empleabilidad. ¿A mí ni quién se dio cuenta de eso? No la gente más... Que más trabajó, que más estudió, los más grandes. Eso se dio cuenta. Son más chistes. Por eso es que muchas veces nos cuesta entender estas nuevas generaciones. Estas nuevas generaciones que, nuevamente, a nosotros nos crearon, nos crearon para ir trabajando con qué? Con constancia, perseverancia, e ir avanzando en nuestro día a día. Por eso nos cuesta tanto el poder entender estas nuevas generaciones. El estrés. El bueno es malo. Depende. Depende de qué. De si yo me siento con las capacidades para poder hacer lo que tengo que hacer. Porque si no las tengo, me voy a dar ansiedad. Pero si las tengo, o si tengo demasiadas, me voy a ocurrir. ¿Cómo se ve usted? Yo no sé. Muy bien. Le regalo un lápiz. Están bien dos partísimos porque tengo varios lápiz. Efectivamente, el estrés depende de cómo funciona. Existe el diestrés y el eustrés. El diestrés es el que a nosotros nos lleva a dormir mal, a tener una mala vida, a no entender cómo estamos funcionando. Pero está el eustrés. Eu viene de bueno. Como la eustanasia, la buena muerte. Eustrés es que bueno viene de un buen estrés. ¿Y qué es un buen estrés? Por favor, necesito un informe rápido, entogar más. Eso es lo que nos dice el jefe. ¿Qué es lo que sucede? Los índices de estrés nos suben rápidamente. Entonces, de esa manera, ¿qué pasa con nosotros? Logramos que funcionan rápidamente. ¿Pero por qué? Porque el estrés es algo normal en nuestro ser. Nosotros hemos tenido estrés toda la vida. Pero yo le voy a poner un título. ¿Han tenido estrés ustedes? ¿Estrés a qué, don Roberto? Después van a cumplir los tiempos, plazos. Y eso le podrían poner apellido de un estrés laboral. Sí. Doña María. ¿Es cuando tú trabajas con un equipo y no lo dejas avanzar? También un estrés laboral. ¿Quién ha tenido otro tipo de estrés? El familiar, el ir a buscar al hijo, ir a dejarlo, atraerlo de un lado a otro, talleres y distintas cosas. Súper bien. Un estrés familiar, de poder el cumplir. ¿Otro tipo de estrés? Acabémico. Acabémico, muy bien. ¿Por qué eso? O sea, estás en cuenta que el estrés, el estrés cuando decir, después estoy para la prueba. ¿Y el estrés económico? Cuando nos llega el suelo y desaparece rápidamente. Por supuesto. Pero si se da cuenta que el estrés es el mismo. Porque nosotros, cuando vivíamos y andábamos ahí por la selva, ¿qué nos da estrés? Que no hubiera el león en los comieses. ¿Y cómo sobrevivíamos? ¡Vive el león! Y nos subíamos rápidamente al árbol y nos salvábamos. ¿Pero adivinen qué? El tipo bajaba, el león se iba y se terminaba el estrés. ¿Con cuántos leones están amaneciendo diariamente ustedes? Ahí y ahí. El león del estrés laboral, el león del estrés académico, el león del estrés económico. Y finalmente, ¿qué sucede? Tu día a día, tú lo estás llevando a un estrés que estás usando tu auto a 5.000 revoluciones. ¿Va a funcionar? Por supuesto que va a funcionar. Pero digan aquí, ¿cuántos cuadras más leyes se van a cumplir? El auto se puede reparar. Pero nosotros, no. ¿Ustedes por qué creen que hoy día en Chile tenemos coronadas en todas las esquinas farmacias? Porque la depresión es una de las mayores enfermedades que tenemos hoy día. Y ahí es donde muchas veces no entendemos por qué tenemos depresión. Pero sí obvio, si estás llevando un estrés constante. Y ¿saben cómo nosotros podemos ver fácilmente de aprender a desestresarlo? ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Han visto dónde están los ciervos? ¿Han visto dónde están los ciervos? Ahí en la celda. ¿Están tomando agüita? Y aparece el león y todo arranca. Arranca, arranca, arranca. Y el león, se lo come. Una vez que se lo comió, ¿saben qué pasó automáticamente? El rato no se lo que hace. Ponen el freno en mano y ahí quedan un tranquilito. Y se lleva tomando agua. El ser humano, ¿qué es lo que sigue haciendo? Ay, 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 mejor sigo corriendo. ¿Por qué no la hacen todo eso que con hambre? ¿Por qué no la gente tiene depresión? Porque es un exceso de cosas del pasado que agastramos. Y así como te entienden, tienen muchas veces ansiedades. Y las ansiedades, ¿qué es lo que son? Es futuro. Tenemos exceso de futuro. Entonces imagínate, si tenemos exceso de pasado, exceso de futuro, ¿y a qué hora vino el presente? Y no entendiendo el concepto de lo que es el presente. ¿Qué es lo que es el presente? Es un regalo. Por algo alguien le traje un presente. Porque si yo le trago un presente, trago un regalo. Y el regalo es el de aquí y es el ahora. Entonces muchas veces se nos olvida vivir aquí el ahora. Se nos olvida el poder ser lo que nos gusta ser. ¿El no ser bueno o el malo? Depende. Parece que el día estamos con la canción. ¿Qué es lo que es el ocio? Distraerte, pasarlo bien. Ya, listo. Ya lo compro. Espárate. Ocio. ¿Qué le parece a usted, señora... Eliana. ¿Qué es lo que es el ocio para usted? ¿Es bueno o malo? Para mí, es bueno. Porque me relaja, me desconecto. Perfecto. Me reconozco. Muy bien. Ustedes se dan cuenta que, tipológicamente, el ocio, hablaban del ocio. Y los griegos, ellos eran trabajadores del ocio. Y se han entendido muchas veces y nos han enseñado que el ocio es la ser nata. ¿Qué te gusta el ocio? ¿Qué te gusta el ocio? ¿Vía Netflix? No. El ocio es lo que tú tienes que darle al alimento hacia el alma. Es lo que decían los griegos. Y por eso, ellos, el ocio, para ellos, el ocio era ir a conversar, ir a filosofar, ir al teatro, ir a politiciar, ir a poder relacionarnos en el ágora, el poder estar ahí. Porque ellos, tal como entendían que el ocio era eso, entendían que estaba lo contrario al ocio y que eran los nec. Lo nec, ocio, que es lo que era. Era finalmente lo que nosotros necesitamos de alimento en nuestro cuerpo. El poder ir a pescar, el poder ir a tejer, el poder, para nosotros vivir. Y finalmente, esa palabra la utilizamos hasta el día de hoy. Lo contrario al ocio, el nec ocio. ¿Y a quién suena? A negocio. A negocio. Negocio. ¿Y cuál es nuestro negocio? A pesar de que nosotros no somos emprendedores, pero nuestro negocio, ¿qué es lo que es? Nuestro trabajo. Es cómo nosotros logramos también entender lo que nos gusta hacer. ¿Nos gusta hacer lo que nos gusta hacer? Esos pedazos de preguntas. Porque tal como yo les decía que esos conceptos que nos han metido, nos han relacionado de lo que era el dinero, muchas veces, ¿qué es lo que nos han enseñado el trabajo? ¿Qué es lo que entendemos del trabajo? Por lo mismo, quiero que se reparten el dinero. Ustedes, en esta simple y sencilla obra, se las voy a dar de tarea para la casa. Porque es un trabajo en el cual nosotros vamos a ir reflexionando sobre los parámetros que nosotros tenemos, de los conceptos de ciertas cosas. Es un simple listado de entender qué es lo que nosotros entendemos y qué es lo que yo aprendí sobre el dinero, qué es lo que yo aprendí sobre el trabajo, qué es lo que yo aprendí sobre la familia. Y así hay distintos conceptos, por eso se los pido que se los lleven para la casa y lo podamos conversar la próxima vez. O que ustedes hagan esta reflexión de saber qué es lo que yo entiendo de estos simples conceptos de la vida. Porque, ¿saben qué? Nosotros vamos generando realidad a través de lo que decimos y a través de lo que pensamos. Hoy día en que voy a andar delante, ¿saben qué? Pensé que iba a ser y sé que va a ser un tremendo día. Un gran día. ¿Saben por qué? Porque ensayuné un pan con falta que me hice y que me quedó estupendo. ¿Y saben por qué? Porque va a ser un gran día. ¿Saben qué? Hoy día cuando me levanté, yo sabía que iba a ser un gran día. Porque me jugué a luchar y tenía mucha caliente. ¿Por qué? Porque un gran día. ¿Saben qué? Cuando yo venía para acá en mi bicicleta, porque yo me muevo en bicicleta, ¿ah? Para que yo tenía que trabajar, me muevo en bicicleta y lo pasé. ¿Por qué? Porque venía viviendo los arbolitos, venía viviendo una temperatura fría que te hacía respirar mejor. ¿Y saben por qué? Porque era un gran día. Yo sabía que hoy día iba a ser un gran día porque iba a conocer a los antiguos de la fundación y la raza y a todos los profesores que venían de distintas partes. Hay uno que viene de Chunchi, ¿verdad? Y dice, mire, Chunchi, a la próxima te voy a pedir que en Chunchi hay una pastelería que hace pasteles de papa. Y en la derecha hay una pastelería que es increíble. ¿Y sabés por qué? Porque es un gran día. Porque yo me propuse que hoy día iba a ser un gran día. Hace un año y medio que no veo noticias. Porque yo decidí no ver más noticias porque no me interesaba amanecer y despertar viendo a Nene diciéndome, efectivamente, se robaron un cajero automático y la persona con el cajero automático la sacaron y le portaron el cuello y de ahí sacaron la... Y te decía, ¡ah, qué trama! Te lo juro que salía de la casa y parecía que vivía, no sé, en Banclapeche, en Banclapeche, en Banclapeche, en Banclapeche, en Banclapeche. Y le dirían, ¿qué dan? ¿Por qué? Porque yo decidí cambiar el producto de mi vida. Así como también yo podría haberme puesto desde el otro lado de mi cerebro, es decir, ¡Ah! ¡Oh, el día, mi amor! ¡Ay, por fin el día! ¡Oh, se me acabó el caer en el califón! ¡Ay, tengo que partir el día hablando de felicidad! ¡Oh, el día malo! Y así sucesivamente. Si nosotros no podemos comentar qué es el día a día, es como vamos construyendo nuestro día a día. A los caballeros aquí presentes. Alguna vez cuando fuimos más púgres y alguna polona nuestra se atrasó. ¡Venga, que se había atrasado porque llegó tarde! ¿Sí o no que empezamos a ver guaguas por todos lados? Y empezamos y encendíamos el televisor y había conversas de bañalos. Y salíamos a la calle y había coches por todos lados. Y pasábamos y había sillas de guaguas por todas partes. Y uno dice, Dios, ¿me estás impactando una señal? ¡No, no, 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 no es una señal. Es la misma cantidad de guaguas, la misma cantidad de comerciales, la misma cantidad de todo. Lo que pasa es que el fobo lo tenemos puesto en eso. Y cuando la polona te dice, ¡Ay, no, me llegó! ¡Puff! Se desaparecieron todos los huevos, todos los comerciales y todas las cuestiones. ¿Se dan cuenta con los fobos muchas veces? Y ese ejemplo tan burdo que puedo dar es lo que sucede muchas veces cuando nosotros pensamos en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestros alumnos. Porque si nosotros pensamos que nuestros alumnos nos tienen hasta el cuello, nos tienen aburridos, Estos rayos hay que no se modean con nada. Porque antiguamente, los alumnos eran más respetuosos. Porque antiguamente, los alumnos tenían más atención. Porque antiguamente, pero antiguamente, Lo antiguo ya pasó. Ya se fue. Nosotros tenemos que vivir el aquí y el ahora. Porque además, ojo, Lo importante de cómo las acciones que nosotros realizamos hoy día, Impactan en un otro día y mañana. ¿Alguna vez vieron la película El Efecto Mariposa? Sí. ¿Sí? 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 ¿Se acuerdan de la película? Dicen, el que no la ha visto, Búsquela. Búsquela en YouTube, está gratis, en qué antiguas. Pero El Efecto Mariposa no viene, No viene ese concepto, no viene por el nombre por la película. Sino, El Efecto Mariposa viene por la teoría del caos. Y eso, ¿qué es lo que dice? Que el más mínimo aleteo de una mariposa en el Amazonas, Puede producir un tifón al otro lado del mundo. Este gallo que se fumó. O sea, ¿cómo un aleteo de una mariposa va a producir un tifón? Ojo, que eso es una reacción que va en cadena, Que simplemente hace el ateo, Que se junta con otro aleteo, con otro viento, Que aportó, y quizás 15 años después, Provocó ese tifón. Veanlo en la película, Cuando el protagonista, el Aston Kusmer, Este ojo viajaba al pasado, Y cambiaba pequeñas cosas. ¿Cómo a él le cambiaba? Su vida, su economía, su físico, su novia, Su todo, 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 Sus amigos. Piensen, Que nosotros, día a día, Vivimos un efecto mariposa. Un efecto mariposa de lo que, Las decisiones que tomamos hoy día, ¿Cómo les va a afectar el día de mañana? ¿Cómo les afectó a ustedes, El haber ido a esa fiesta que conocieron a esa persona? ¿Cómo les afectó a ustedes, El haber ido a esa entrevista de trabajo, Y el poder haber quedado postulado, Y haber trabajado cuantos años en ese colegio? Si me hubiera doblado por acá, Y me hubiera doblado por otro lado, ¿Y qué pasaba si no hubiera tenido ese accidente? Se dan cuenta, Cómo todos los días tomamos decisiones, Que nos van a afectar, Y no solamente en cambio, Sino en el entorno. Por lo mismo, Piensen, Cómo las decisiones de ustedes, Cómo las, Lo que van a trabajar, Y lo que van a hacer con sus alumnos, Va a afectar el día de mañana, A ellos, A su entorno, Y es lo que sucede muchas veces en tu obra, Yo trabajo en tu obra, Yo tengo a cargo el área de desarrollo laboral, Donde el gran objetivo mío, ¿Cuál es? El poder buscar las oportunidades de empleo, Para los menos, No es buscar empleo, Ojo, Oportunidades, Herramientas, Y eso es lo que están llamando ustedes también, A entregarles esa herramienta, ¿Para qué? Para empoderarles, ¿Para qué? Para que ellos sean constructores, De su propia vida, Porque nosotros podemos colaborar con ellos, Ser los co-constructores, Es decir, Estar juntos a ellos, Para poder apoyarlos, Acompañarlos, Y estar ahí, El gran objetivo nuestro, Es que estos alumnos, Cambian muchas veces este concepto, Que han entendido del éxito, Don, Cristian, Ser feliz, Éxito ser feliz, Ok, Y tú ser feliz, ¿Qué tal? Me detengo un segundo, Porque me pasa constantemente la escala, Cuando, Me preguntan, El ser feliz, ¿Cómo soy feliz? ¿Cómo construyo mi felicidad? Y ahí es donde, Si se dan cuenta, En la vida, Cuando nosotros, En la sociedad comenzamos, Decimos, Voy a estudiar, Y voy a estudiar en colegio, Y voy a ir al colegio, Pero ¿Sai qué? ¿Por qué no voy a ser feliz? ¿Por qué? Porque cuando salga del colegio, Cuando estudie algo más, Y sea más crucial, Voy a ser feliz, No, ¿Sabes que en realidad, No, Estoy contento con lo que estudié? No, ¿Sabes que cuando voy a ser feliz? Cuando voy a trabajar, No, Cuando yo trabaje, Ahí sí que soy feliz, Ah, ¿Sabes que cuando voy a ser feliz? Cuando logre conocer a alguien, Voy a estar con alguien, Ahí sí voy a ser feliz, No, No, Un poco, Ah, ¿Sabes cuando voy a ser feliz? Cuando tenga una familia, Para ser feliz, Entonces cuando tenga una familia, Entonces mi hijo se quiere, Entonces cuando mi hijo se quiere, Entonces yo de esa manera, Yo no, O sea, Ahí cuando me voy a jubilar, Ahí voy a ser feliz, Y cuando voy a jubilar, Y se te acabó la vida, Porque ahí es cuando nosotros, Siempre vamos buscando, Y tirando la felicidad, Para adelante, Y ahí es cuando finalmente, Esta búsqueda de felicidad, Es tan tangible, Nosotros tenemos que ir logrando, A través de lo tan simple, A través de los hechos, A través de mi simple, Sencillo, Pan con palca, Porque eso se nos meta, A corto plazo, Las metes a corto plazo, Y a nuestros alumnos, Muchas veces, ¿Qué les sucede? Que, La hacen este concepto de felicidad, En el que buscan, Ser felices, A través de algo que no saben, Ni cómo buscar la ruta, La ruta nunca la sabemos, Porque, Cuando, Venía de Chonche, Usted, Partió de Chonchí, Vio Santiago, ¿No? Por supuesto, Ni cómo, Y si no, Tendría una vista increíble, Por supuesto que no, Pero sabía, Que tenía que tomar, La carretera, Seguirte a Puerto Montt, Luego, Tomar el avión, Y la verdad, Y sabíamos, Seguimos construyendo, Esta ruta, De saber, De llegar, Antónoma a la 666, Traigan al cura, Por favor, Para que nos bendiga, Muchas veces, Nuestros alumnos, No saben para dónde van, Porque han relacionado, El concepto a éxito, Y han entendido, Éxito, ¿Con qué? Con la vida, Cuán exitoso soy, Es cuánto dinero, Me está entrando, En la idea, Falso, El éxito, Y tecnológicamente, Éxito, Viene, De existir, Es decir, Salir de lo que yo soy, Y escuchar mi vocación, Ahora, Ahora me acordé los curas, Cuando decía, Escuché el llamado de Dios, Y si uno, Yo como psicólogo, Es bastante, Es quesofrénico, Pero, ¿Qué sucede? Es un llamado, Es un llamado, Que él dice, ¿Sabes qué? Lo siento, Y por qué nosotros, No podemos buscar el llamado, Y entender, Cuál es el llamado, El llamado a lo que estoy, Llamado a hacer, Si eso viene desde vocación, De evocar, De llamar, Que le importa que esté lejos, Pero lo escucho, Porque me estoy escuchando a mí mismo, Y ahí está la gran pregunta, ¿Para qué soy bueno? ¿Cuál es mi real talento? ¿Ustedes saben lo que son los talentos? ¿No? ¿No? Una vez la Biblia decía, La fictúe que tiene uno, La fictúe, Exacto, Pero la Biblia, Los talentos en realidad, Eran dinero, Eran dinero, Eran dinero tangible, Eran monedas, E incluso, Había una parábola, Que hablaba, De los talentos, Que era un papá, Que le entregó, A sus hijos, La herencia en vida, Y a los mismos, Le entregó la misma cantidad de talentos, El primero, ¿Qué es lo que hizo? Se lo fundió, Se lo fundió entero, Lo pasó, Increíble, El segundo, Hizo un hoyito, Y le entregó, Y el tercero, Empezó a hacer un mercantil, Empezó a vender palca, Parece que tengo una fija, Se secó la palca, Y empezó a vender palca, Tomate, Se comió, Y al cabo de un año, El papá le dijo, De vuelta acá a la herencia, El primero, Parto, El segundo, Me desenterró, Y se lo pasó, Y el tercero, ¿Qué es lo que hizo? Dijo Tom, Ahí vení, Y va mi hermano, Ahí viene, ¿A qué va esto? A que nosotros, Uno, No tenemos que desperdiciar nuestros talentos, Dos, No tenemos que enterrarlos, Tres, Tenemos que vivir de estos, Y todos tenemos algún talento, Todos nuestros alumnos tienen algún talento, Nadie me está sin gracia, Que no tienen algún talento, Yo tengo el talento, Y lo encontré, Me postó, Pero pude encontrar el talento, Y eso es, Lo que nosotros tenemos que llevar a nuestros alumnos, A empoderarnos, De que encuentren su talento, No través del objetivo, Que el dinero sea una meta, Nos sirve, Por supuesto, Pero finalmente, Es eso lo que nosotros tenemos que lograr, Y eso, Tiene que ser ahora, Porque si no es ahora, ¿Cuándo? Si no es aquí, ¿Dónde? Y si no son ustedes, ¿Quiénes? Espero que estas tres jornadas, Sean tremendamente provechosas por ustedes, Estamos felices que estén acá, Muchas, Muchas gracias por el tiempo, Muchas gracias por la atención, Y vamos a tener una tremenda jornada, Muchas gracias a ustedes, ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo creo que hay una, O sea, Lo que tú acabas de hacer ahora, Creo que es algo que es muy relevante, Que tiene que ser transmitido, Porque hoy día, Y a todos nos pasa, Porque todos somos personas, Y los jóvenes también son personas, No son distintos a nosotros, Que es que a veces momentos de confusión, Hay muchas alternativas para ello, Y yo creo que lo fundamental, Es volver como al ser, Y ver, ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero de verdad? No, No, ¿Qué quiero hacer? ¿Por qué? En los términos de, A veces se plantea, En la inserción laboral, Oye, ¿Y tú qué quieres estudiar? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres ser? ¿Cómo te imaginas? Tendré años más, Haciendo tiempo, Y creo que, De la información respecto de, De qué es lo que pasa, A nivel de cerebro, Con los pensamientos, Es súper importante, O sea, Como te hace como que hay una clase, No sé cómo se llamaría, Para todo el mundo, Creo yo, Desde que descubrí, Desde que se da su cuenta, Perfecto, Hay pequeños tips, Y hay pequeños tips, Que podemos, Podemos ir logrando, Y hablando, Porque, Una, Primero entender, Y sobre todo, Que, Ustedes están trabajando, Con alumnos, Que son adolescentes, Y la adolescencia, Desde donde viene, El concepto adolescencia, Es que, Adoles, ¿Qué cosa es la adolescencia? Adolesce, Justamente, Adolesce, Es decir, No tienen, No tienen, Y no logren, Ay, Ay, Pero ahí es donde, Hay una, Una forma, Que ellos han construido un mundo, Que ellos, Entienden, Que sí merecen, Que sí entienden, Que sí pueden, Que sí logren, Pero, Nuevamente, La generación de frustración, ¿Por qué? Porque se ha apuñado, Tanto el término, De la intolerancia, A la frustración, Porque, Es finalmente, Una respuesta al miedo, Que les da miedo, El poder, Atreverse, Y no lograrlo, Una muy buena forma, Y yo creo que aquí, Muchos son papás, ¿Alguien, Tiene hijos de, Eso de los cuatro años? ¿Sí? Cuatro años, Super, Eh, Fíjense, Sobre todo, Estos niños de cuatro años, Cuatro, Cinco años, Cuando juegan, Vean cuando, Cuando juegan, Y, Y entrenan la vida, Jugando, Y es como, Y va corriendo, Y nos va perseguiendo, El diablo, Y va, Y creen que nos va perseguiendo, El diablo, Y se cae, El diablo, Y sigue corriendo, Y es una cosa, Que tú lo ves tan motivado, Y eso, ¿Cómo se llama? Motivación al logro, Por eso es tan importante, El que, No perder ese concepto, De estos niños, Cuando juegan, Y dan la vida, Por eso, ¿Y por qué dan la vida? Porque están aprendiendo, Porque se están entreteniendo, Porque les gusta hacer eso, Pero a medida, Que va avanzando la vida, Y a medida, Que vamos avanzando, En edad, Muchas veces, Esa motivación, Del al logro, Es la que se va perdiendo, Y, Vamos extendiendo, Que empezamos a construir, Y hacer nuestra vida, A través de responsabilidades, A través de que tenemos que mantener, A través del dinero, Y se nos olvida, Que finalmente, El trabajar, Es un juego, El que nosotros, Jugimos, Porque se ha malentendido, El concepto de, Jugar, Es algo que no es serio, El jugar, Es muy serio, Y si nosotros, Entendemos que nuestro trabajo, Es un juego, Alguien, ¿Cómo lo van a comprender ustedes? Es entretención, Y que si es entretención, Nos vamos a levantar, Con mucho más ánimo, Vamos a estar mucho más alegres, Vamos a hacer, Nuestro, Nuestro trabajo, Con un sentido, Entonces, Ahí es donde, Estos adolescentes, Les cuesta mucho, El generar, Esta ruta, Por eso es tan importante, Ese simple, Y sencillo papel, Que les entregué, ¿Qué es lo que entiendes, De familia? ¿Qué es lo que entiendes, De dinero? Porque nosotros, Al ir entendiendo eso, Al ir trabajando, Con nuestros alumnos, Que ellos vayan, Buscando, Y llevándolos, Al cuestionamiento, A la reflexión, ¿Qué significa, Reflexión? Re, Es volver, A flexionarse, Por eso, Cuando uno reza, Reza, De esta manera, Es decir, Hace una instropección, Instro, Mirarnos hacia nosotros mismos, Y esta reflexión, Es para que ellos, Finalmente, Estos sobreestímulos, A nosotros nos cuesta, Entender a estos adolescentes, Que están en clase, Y están, Chateando, Y, Sí, Estoy entendiendo, Y si estoy viendo, Y además, Después están conectados, Y después, Hoy día, Ellos, Tienen una forma, Muy sistémica, De poder tener, Sobreestímulos, Nosotros, Teníamos un aprendizaje, Que era el de ir, A la biblioteca, Hoy día, Los alumnos, Si saben utilizar, Bien, Esta herramienta, Tienen todas las bibliotecas, Tienen todas las bibliotecas, Que el mundo a la mano, Ellos van a tener, La posibilidad, Si quieren, Entender, Cómo funciona, La grúa, De Alemania, Van a poder buscar, Un tutorial, Y ver, Y decir, Oye, ¿Sabéis qué? Profesor, Está un término incorrecto, Porque en realidad, El perno, Se le tiene que dar, Cuatro vueltas, Y no cinco, Y ponen cuestionamiento, El profesor, ¿Y por qué? Porque la marca, Who's Iron Fugenton, Dice que efectivamente está eso, Y ahí es cuando a nosotros, Nos cuesta muchas veces, El poder entender estos cambios, Porque a nosotros, Nos cuesta el cambio, Somos reticentes al cambio, Y entender que la vida, Y el mundo cambió, Los invito a que busquen, Googleen, Vayan en YouTube, A Humberto Maturana, Tienen un par de charlas ahí, Y de ahí viene, Algunos escritos, Que son fantásticos, Que nos habla, De la plasticidad, La plasticidad de la vida, Y que, Porque la vida cambia, Y la vida cambia constantemente, Y cuando yo les decía, La depresión, ¿Por qué la gente está deprimida? Porque les cuesta, La adaptabilidad a nuestra vida, Porque si la vida se pone así, Nosotros vamos a tener que, Cajar, Pero la vida, Todos sabemos que cambia, Y a veces se pone así, Y nosotros, Si somos resistentes a este cambio, Colapsamos, Maturana cuando habla de la plasticidad, Es como nosotros, Nos logramos adaptar a estos cambios, Porque finalmente, El ser, Que se adapta de mejor manera, A los cambios, Es el que sobrevive mejor, Y eso lo podemos ver, ¿Ah? Darwin, Exacto, Y eso lo podemos ver, Simple y sencillamente, En la naturaleza, Vean, Cuando muchas veces nos han enseñado, Que tenemos que ser fuertes, Robustos, Y grandes como un roble, Pero sabemos, Que en la primera tormenta, Como es tan regio el roble, Viene una tormenta, Y se quebra, Pero en cambio, Un simple, Sencillo y picante, Alamo, Si tiene más, Falta de agua, El Alamo va a estirar sus raíces, Hasta encontrarla, Viene una tormenta, Y el Alamo, Se va a mover para todo el estado, Y ahí va a quedar, La plasticidad, Y esa plasticidad, Es la que nosotros, Estamos llamados a hacer, Consultas, Preguntas, Esta jornada, Creo que nos va a permitir, Lograr esas estrategias, Para alcanzar, A atender una, Una diversidad de jóvenes, Y cada vez, Estamos observando, Que vienen madurando, Con mayor rapidez, Ya nosotros, Como coordinadores, O simples docentes, Orientadores, Tienen que trabajar, Con chicos de séptima o octava, En un proceso de decisión, A la edad que ellos tienen, Adenardo, Te interrumpo, Y para que continúes con tu pregunta, No simples docentes, Acuerda que nosotros, Creamos realidad, A través de lo que nosotros, Decimos y pensamos, No simples, Capos, Capos docentes, Super coordinadores, Nosotros, ¿Por qué? Porque de esa manera, Nosotros nos vamos empoderando, El rol que tienen ustedes, Es tremendamente importante, Por eso les decía, El efecto mariposa, Porque con el efecto mariposa, Ustedes generan cambios, Cambios en la vida, Que no tienen ni idea, Que va a terminar, ¿Por qué? Entonces yo te decía, Por ejemplo, Séptimo o octavo, Y ahí están decidiendo, Por un marito técnico, Sí, Es importante, A esa edad, Los chicos aún no tienen, Esa madurez suficiente, Y aún así, Después de esto, Es general, En el segundo medio, Eligen por una especialidad, Porque debajo, La más de 20, Entonces, El llevar a estos jóvenes, A tomar una decisión, Para que sean exitosos, Y felices en la vida, Es muy importante, Y esa estrategia, A veces no siempre, Está en nuestras capacidades, Por las buscamos, Por la experiencia, Que nosotros podemos tener, Pero creo que, Esas son herramientas, Que poco a poco, Tenemos que hacer, Para ir, En apoyo a estos jóvenes, Que tienen muchas diversidades, Muchas competencias, Muchas capacidades, Y tienen una madurez, Que a veces, No es, No es la mejor, Que les permite, Extender el camino, Que viene, En todo, Es que, Es que, Es entender también, El entorno, Donde ellos vienen, Y un entorno, Que a veces, El estudio, Se sabe que es importante, Pero a través, Hay faltas herramientas, Para poder entrar, Y ahí es donde, El rol de ustedes, Es fundamental, Y si, Ya entendemos, Que ellos se comunican, Con cabeza gacha, A través de esto, Bueno, Mantengamos en la cabeza gacha, Pero quizás, Una vez a la semana, Buscarle un video, Que, Video en YouTube, Y hay documentales, Que son, Una joya, Enviárselo, Oye, Como orientador, Si tu tenés internet, Tu te vas también, Tu teléfono, O, Le pasas el link, Y le dices, Mírate este video, Y lo conversamos la próxima vez, Porque, Si ustedes se dan cuenta, La vida cambió tanto, Y tan rápido, Si ustedes, Algo tan simple, ¿Se acuerdan, Del televisor, Que estaba, En la casa, De nuestro papá, Que era parte, De un mueble, Que había en el living, Con un, Pañito, Tejito, Y con, Con un elefantito, Y con una plantita, Y con una plantita, Y con un elefantito, 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 ¿Cuándo cambió de rápido? Y que pasamos del plasma, Y del plasma, Pasamos al LED, Y de LCD, Y ahora, Y esto cambió, 10 años, Así, Y el mueble, Y el televisor, Que estuvo ahí, 30 años, Ya se apareció, Entonces, Todos estos, Estos cambios, Que fueron, Tan rápidos, Es que nuestros alumnos, Tenemos que llevarlos, También a entender eso, Hay que empoderarlos, Y empoderarlos, ¿Con qué? Ya, Utilicemos esta herramienta, De buena manera, Entonces, Busquémonos, Unas baterías, De, De videos, De videos, Que hay, De documentales, Motivacionales, Y chiquititos, Hay, Las charlas T, Maravillosas, Porque mi abuelo, Me enseñó, Que habían dos cosas, Que están destinadas a crecer, Una, El cariño, Y dos, La educación, Siempre van a crecer, ¿Puedo hacer un comentario? Por supuesto, Yo me recuerdo, Mis primos de campo, Yo soy de Linares, Ya, Yo me recuerdo, Mis primos, Cuando eran, Cuando eran chico, Estoy hablando de, Siete, Seis, Siete, Ocho años, Y yo me iba de vacaciones, Al campo, Y me recuerdo, Que en esas mañanas, Tempranito, Mis primos salían, Con una pala, Y se iban a hacer, El cambio del agua, Ya, Como niño de, Comillas, Ciudad, Linares, Que era pequeña, Yo creo que, Finalmente, Era una ciudad, No entendía mucho, Ese proceso, Del agua, Y no entendía, Porque tenían que, Hasta el tiempo, Temprano, Para ir a hacer, Ese ejercicio, Con los años, Me di cuenta, De que, Efectivamente, Mis tíos, Sus padres, Fueron los que, Les fueron enseñando, Y fueron, Quizá, Desde, Desde el que, Hacerlo, Digamos, Porque era parte, De la sobrevivencia, Con niñas, Los llevaban a hacer, Este trabajo, Para que después, Ayer, Pudieran ir, No sé, Lo que quiero decir, Es que, Ese cambio, Se fue creciendo, Paulatina, En el que, Yo creo, Ese cambio, En la sentido, Desde antes, Uno iba, Y aprendía, Con el maestro, Que era su padre, Hoy día, Estamos en esta situación, De la que tu mencionas, Que de repente, Hay que entregarle, De la que hay que entregarle, De algunos documentales, Hay que entregarle, De la verdad, A los chicos de ciudad, Sin embargo, Hoy día, Yo voy al campo, Y veo a los hijos, De mis primos, Y todavía siguen a hacer problemas, Y los enanos, Salen, Y van a ir las barras, Y van a ir los pollos, Y van a ir esto, Y saben que hacer, Eso es como, A mi me llama mucho la atención, Eso, Como estos chavos, Los chicos, Que si bien van a la escuela, Y tienen otras posibilidades, Que no tenían estos primos, Cuando yo era niño, Y sin embargo, Estos enanos, Todavía siguen las ciencias, Van a ir los animales, Van a ir las vacas, Los de estas solos, Y la semana pasada, Para terminar, La semana pasada, Estaba en Changri-Lan, Chillán, En la ría, En los termos, Y fui a la casa, De uno de los amigos, Y de repente, Estábamos, Preparando una comida, Y siento, El ruido, De un estrellador, Y yo le digo, Disculpa, ¿Quién está? No, Está mi hijo, Tuvido, Más de 20, De 12 años, ¿Y qué está haciendo? Está con la katana, La espada, Que él arregló, Y la está tuyendo, Y yo le digo, ¿Tú lo ves a sol? Pero si sabe, En serio, Por, Luego voy a ver, Que ya nos trabamos un guante, Cada uno de los chicos, De colegio inglese, Pero, Algo le oye, Como que, De alguna manera, Que se ha transformado tanto, Que muchas cosas, Las dejamos, Digamos, Sustentadas en el colegio, En esto y tal, Y a veces, Este ejemplo, Este ejemplo de los hermanos mayores, Este ejemplo como que se puede, Dejando un poquito de lado, El aprender haciendo, Me refiero, Y aprender desde chicos, Las velas, Las normas, Los actos de cuidado, Y un montón de cosas, No sé si es, Este sistema que tenemos, Hoy en día, Que nos dice, Que los chiquillos, No saben nada, Porque tenemos que enseñarles, Todo a través de, Y a veces no les damos, A esta posibilidad, De a partir de nuestro ejemplo, De nuestro ejercicio, Que ellos vayan, Descubriéndose la vida, Es que, Es que, Y me acordé muchas cosas, Mientras, Mientras tú hablás, Una, ¿Alguno de ustedes, Tiene algún apellido, Que, Signifique algo, Ya sea como, Algún apellido zapatero, Como alguna, Yo he pedido lechuga, Como, ¿Algún apellido de ustedes? No, No, Ustedes saben que antiguamente, Era muy interesante, Como los apellidos, De las personas, Iban relacionados, Al oficio, Que ellos, Hacían, Entonces, Por eso, La gente de apellido zapatero, Era porque, Era hijo de, Zapatero, En inglés, La marca de Thatcher, ¿Ah? Thatcher, Viene de, Thatch, De, Techo, ¿Por qué? Porque su familia, Era, Techadores, Y así es como, Los oficios, Se van relacionando, A la vida nuestra, Y así, Es como, No sé si ustedes, Tendrán la oportunidad, De realmente, De visitar, Y de ver, Y eso es muy bonito, Desde lo técnico también, Porque son de trabajo, Muy testimonial, El ir a ver, A los artesanos, Y vean, Que los artesanos, La misma palabra lo dice, Es un, Arte, Sana, Un arte, Que te sana, Vean, Que muchas veces, Los artesanos, Pueden tener, Un subcucho pequeñito, Donde ellos trabajan, Y quizás muchas veces, No están llegando, Con la, Con las luvas suficientes, Para poder pagar la luz, Y están siempre como ahí, Bien, Es decir, Ven su rostro, Muy tranquilo, Es su rostro, Es de, Incluso felicidad, Y ahí es donde, Entendemos que, Ese oficio, Que quizás, No le produce, Tanto dinero, Es un arte, Que lo va sanando, Por eso es tan importante, Que nosotros, No perdamos esto, De ir jugando, Con ciertas cosas, Que nos gusta hacer, Yo hasta el día de hoy, En mi casa, Tengo, Una cajita con plasticina, Y digo, Como bonito, Plasticina, De juego, Hacer plasticina, Porque ustedes creen, Que las abuelas, Y las señoras, Antiguamente, Tejían tanto, O rezaban tanto, Porque estos dos dedos, Son los que tienen mayor, Conectividad neurológica, Y nosotros, Cuando hacemos, Trabajamos con nuestros dos pulgares, Tenemos una capacidad de poder ir, Desestresándonos, Y de ir relajándonos, Por eso es tan importante, El hecho de, El que hagan, El hacer, Y por eso es lo que tú decías, A pesar de que esos niños, Que siguen con el, Siguen con el oficio, Ellos, Lo han estudiado muy bien, Porque, Y esto, Porque además, Es que el trabajo es sanador, Y esto se demostró, Se demostró, En la segunda guerra mundial, En Inglaterra, Cuando, Tuvieron que enviar las tropas, Y enviaron a todo el mundo, Enviaron a todo el mundo, Los hospitales, Psiquiátricos, Se quedaron, Sin la gente que barría, Sin la gente que limpiaba, Sin incluso los enfermeros, Los técnicos que ayudaban, Entonces, ¿Qué es lo que decidió, El director del hospital? Lo cierto muchachos, Que están todos internados, Pero, Hay que empezar a hacer las cosas, Y los internos, Que tenían, Problemas de personalidad, Depresiones, Borderline, Todos, Distintos tipos, Les dieron a cada uno, Oficio, Tú, El que tiene esquizofrenia, Agarre, Tú, El que tiene depresión, Hace la cama, Tú, Y empezaron a dar, Responsabilidades, E impresionantemente, El 40% de ellos, Sanó, Y eso se demostró, Que finalmente, El trabajo, Es de la gente, Cuando una persona, No trabaja, No tiene trabajo, Y ahí es donde, Saquémonos los zapatos, Y acordemos, Quizás alguna vez, Que nosotros mismos, No teníamos trabajo, ¿Cómo nos sentíamos? ¿Qué nos sucedía? ¿Cómo nos guiamos, Cada día más, Sintiendo en un pollo? Eso es lo que pasa, Y eso es la intolerancia, A la frustración, Lo que sucede, Que muchas veces, Y eso también, Me acuerdo a mi abuelo, Que decía, El toro nos acuerda, Cuando fue terminé, Acordémonos, Que nosotros, Hoy día, Estamos un poco más de toro, Trabajamos, Trabajamos con toro, Y que ellos, Tienen que seguir, Y van a seguir, El camino, De ustedes, Sus profesores, Sus orientadores, Y los maestros, Que le están guiando, Preguntas, Consultas, Dudas, ¿Sí? ¿No? Bueno, Yo voy a estar, Todo el día con ustedes, Luis, Díganme, Con respecto a la temática, Que nosotros vamos a, A contextualizar, Aquí en estas tres sesiones, Los empresarios, No hacen una crítica, Constructiva, Ya, Que los chicos, Hoy en día, No se quieren quedar, Trabajando en la empresa, Después que terminen, La práctica, Educacional, E incluso, Diciéndoles, Trabajo, Ellos tienen una mentalidad, Hoy en día, Por nuestro país, Como ha ido avanzando, Ya no se quedan, Con el título técnico, De mando medio, Si no, Ahí vienen proyecciones, Seguramente, Mucho mayores, Me imagino yo, Y uno también, Eso se lo incentiva, Para que no se queden ahí, Sino que tengan una movilidad social, Mucho mejor, Y obviamente, Yo también lo traducen esto, A una situación, Que veíamos en elante, Que, Y áxido, Yo tengo, Pero pasando al otro punto, De la realidad, Social, Que tenemos nosotros, Que tú dices, Que has dejado de ver la noticia, Y yo no lo he dejado, Pero yo leo en diario, Ah, En el diario, Sí, En el diario, Porque ya yo discrimino, O sea, Me llevo el diario, Y ahí yo elijo que leer, Claro, Y creo que una de las cosas, Interesantes, En nosotros, Es tratar de, Desarrollar en los chicos, Hoy en día, La capacidad de abstracción, De, De tener esa capacidad, De, De poder mirar la vida, Y no, Adelante, 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 Sino que, Como tú decías, De tenerse en un momento determinado, Y decir, ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es lo valioso para mí? Adelante, Adelante, Por ejemplo, Decía, Al ser uno de estos años, Chico, No saben que, Que disimieron, En cuanto a la, Opción vocacional, En realidad, Yo me convenció, Que eso me interesa, Porque, En la cantidad de años, De generaciones que han salido, Del centro educativo, Como una cosa así, Bien, Incoherente, Digámoslo así, Pero es su elección, Como felicidad, Para el alumno, Estudió mecánica, Automotriz, Hizo la práctica, Se tituló como mecánica automotriz, Y empezó a estudiar medicina, O sea, Como que pareciera, Y se nos autocritica también a nosotros, El hecho de que entonces, Vocacionalmente, Estaba más orientado, Yo creo que no es, Yo creo que al chico hoy en día, Los que tienen esa capacidad de extracción, Tienen esa capacidad de desea, Es decir, En un momento determinado, Cuando ya avanza, En la evolución de su vida, Es decir, En realidad, Es lo que yo quiero, Y otros no, Otros, En realidad, Creo que como docente, Y guía de nuestro educando, A veces no tenemos, La capacidad, De poder convencer, Al chico, De que tienen que producir el cambio, Y ahí vamos a sentir, Un poco medio, Incómodo. Es que hay, Es que, ¿Cuál es tu nombre? Luis. Dolby. Oye, Que ya está olvidando, Es que, Este es el punto, Que, Nosotros no somos quienes, Para convencer, A nadie, Simplemente, Estamos para orientar, Para orientar, Y ser catalizadores, Yo puedo empatizar mucho, Porque, Yo parte de mis funciones, Que alguna vez, Tuve en tu boca, Fue de orientar, Y ser orientador, Pero, Yo no buscaba a nadie, Ellos tenían que buscar, Y ahí es donde, Esta forma de, De catalizar, Que significa, Y ahí, Los que, No sé si hay alguien más metido, En la mecánica, Hay alguien más metido, Aquí hay más en la mecánica, ¿No? Que cuando, Uno habla de catalizar, ¿Qué es lo que es? Es, Prender y encender, Y ahí, Cuando nosotros, No es convencer, Sino, Es el ir orientando, Y el viendo, Las opciones, Y ver las opciones, De cuáles son los caminos, Y rutas, Que ellos pueden, Ir buscando, Claro, Efectivamente, Que a nosotros, Nos baja una desesperanza, Decir, A ver, Pero si, Te está, Ofreciendo trabajo, Te está, Te está poniendo, Quedas en la práctica, ¿Cómo no te vaya a quedar? Claro, Porque estamos pensando, En nuestras realidades, No estamos pensando, Sacándonos los zapatos, De entender, Que hoy día, Esos chicos, Que están en Linares, Que en la mañana, Estuvieron con la bala, Y estuvieron ahí, Vicando, Y después, Están estudiando, Ellos, Automáticamente, Si quieren, Pueden estar conectados, Mirando, ¿Qué es lo que está sucediendo, En África, En Madrid, En Estados Unidos, Y hoy día, Hay una transversalidad, En lo que es, La comunicación, Y la conectividad, Que nosotros, No la teníamos, Hoy día, Los límites, Y las fronteras, No existen, Entonces, Ellos, Están en un periodo, De transición, Y que también, Ahí es una responsabilidad, De poder ir, Están creando realidad, En nuestros alumnos, Porque también, Tenemos una generación, Y eso lo tenemos, Que reconocer, Que, Estos milenials, Que nosotros, Nos estamos, Vinculando con ellos, Se les ha enseñado, Y se les ha, Entregado, Este concepto, Familiar, De que ellos, Son merecedores, De todo en la vida, Sin hacer nada, Entonces, ¿Por qué se frustran, En, En los, En los trabajos, Porque ya no estaba, La mamá y el papá, El cual, Le diga, Este solcito, No importa, Que se sacó un tres, Ahí están ellos, No, No importa, Tesoro mío, Usted es el mejor de todos, No, Ojo, Si te sacaste un tres, ¿Por qué no te diste? ¿Por qué no estudiaste? Y ese tres, Que te sacaste, En el colegio, Es equivalente, A que tu jefe, Te reprende en el trabajo, Y finalmente diga, Un gusto, ¿Por qué no te conocí? Entonces, Por eso, Es que, A nuestros, Nuestros, Nuevos, Alumnos, A estas nuevas generaciones, Les cuesta tanto, El poder ingresar, Al mundo laboral, Les aterra, Incluso, Hay una terminología, Que se llama, El miedo al éxito, Que muchos de ellos, Y lo suceden, En distintas instituciones, Educacionales, Ya sea, Técnicas, Universitarias, Que llegan al último semestre, Y comienzan, A reprobar, A asistir, A finalmente, No, Bueno, Rechazar esto, Un poquitito más, Y lo rechazan, Uno, Dos, Tres semestres, ¿Por qué? Porque están como gatos, Que lo van a tirar a la ducha, Así que, No quiero salir, ¿Por qué? Porque sienten la presión, De que se vienen, Todas esas responsabilidades, Sobre ellos, Yo quería aportar, Un elemento, Que es fundamental, Siento yo, Que es, La inmediatez, La necesidad, De tener la recompensa inmediata, La necesidad, De ver el éxito, Inmediato, Siento que eso, De pronto, Hace que los chicos, Abandonen sus puestos, De trabajo, Los centros de práctica, Con las dificultades, Que eso implica, Cierto, Para nosotros, Que perdemos, En definitiva, Como la red empresarial, Pero ellos, Están esperando eso, Porque en definitiva, Hay algo que no, No hemos podido hacer, Como sociedad, O como familia, O como educadores, Que es enseñar, Que la vida, No se termina mañana, O sea, La vida está allá, Al final, Y de hecho, Luego puedes cambiar de vocación, Luego puedes cambiar, De carrera, Luego puedes cambiar de otra cosa, Pero ellos necesitan, Y yo creo que nosotros también, Cierto, La recompensa inmediata, O sea, Que todo sea premiado, Hoy día, Y si no premia hoy día, Que la está más aburrida, Y me frustro, Como lo mencionas tú. Es que, A ver, Justamente, A eso va, ¿Por qué les cuesta mucho, El ingreso del laboral? Porque no tiene, Esta inmediatez, Y que claro, Nosotros veníamos, De generaciones, De la constancia, Y la perseverancia, Es decir, Sabemos que si nosotros, Queremos hacer una carrera, Tenemos que partir de abajo, Y tenemos que recién, Ahí, Buscar nuestras opciones, Y a los dos años, Empezar en nuestras cosas, Y eso es constancia, Y perseverancia, Hoy día, El concepto de ello, Desde la instantaneidad, Y que ha sucedido, Y que muchas veces, Lo vi en la consulta, Era que, Que me acuerdo, Que era gracioso, Porque, No, Me voy, Del trabajo, Cuando tú llevas, Cinco presentes, ¿Y por qué? Porque siento, Que no estoy dejando, Ni impacto, Ni huella, Ni me están reconociendo, Seguro, Pero ahí es donde, Hay, Un hecho de, Cuanto es el porcentaje, Que estás entregando, En esto, Porque la vida es recíproca, O sea, Tú, Vas cien, Y la vida te va a dar cien, La cuarenta, Y la vida te va a dar cuarenta, Entonces, Bueno, Hacemos muchas veces, El ejercicio, Con las notas, ¿Verdad? Y decimos, ¿Qué notas te sacaste? Un tres, ¿Listo? No, Un tres, Un tres, Un tres, Un tres, Un tres, Un tres, ¿Cuánto tú estudiaste realmente, Pasan pruebas? No, Un sesenta por ciento, No, Se va a morir, Se va a morir, ¿Cuánto realmente estudiaste? En realidad, Un veinte por ciento, Y ya, ¿Por qué eres buena persona contigo? Pero, Realmente yo creo que es un quince, Y si lo sacamos una tabla, Y dividimos el siete, Que es la nota máxima, Y estudiaste un veinte por ciento, En realidad te tendrías que haber sacado un uno coma ocho, Es decir, El profesor ya te regaló dos puntos extra, Porque para tres circunstancias tendrías que haber el pido mínimo, El cincuenta por ciento, Entonces la reciprocidad que tú tienes, Verso lo que tú haces, Entonces esta instantaneidad, Porque, A ver, Y ahí es donde nosotros, Muchas veces no entendemos, Esta instantaneidad, ¿Se imagina que le plantearon hasta el concepto de poder flirtear? Ese hecho de, Cuando nos daba taquicardia a nosotros, Y estamos en las primeras fiestas del gimnasio del colegio, Para poder sacar a la chiquilla a bailar, Hoy día, A través de una aplicación, Simplemente, ¿Cuál es la forma de galantear que tienen ellos? ¿Ah? Ah, Dice macho, Listo, Se está un galán, Ok, Y ahí después le mando un nuevo licor, Y así es como, Estoy triste, Y le hacen la tontera, Y no sé qué, Y no tú decís, ¿Qué estáis aplastando? Uy, Feliz cumpleaños, Amigos, Y le mandan una torta, En vez de llamarlo, Y decir, Ay, Abuelo, Abrazarlo, Son conceptos distintos, Pero ahí es donde nosotros, Tenemos que estar llamados a qué, Que desde el proceso de empleabilidad, Comienza, Desde que los tomamos ya en, Este, Rámbito técnico, Ya desde el primero medio, Desde ahí tenemos que empezar, A pensar en ellos que son, Lo que van a ser, Porque, Y esto sucede mucho desde el ámbito profesional, Que, Eh, Muchos, Jóvenes, Se sienten profesionales, Y antes del ámbito técnico, O desde el ámbito universitario, Se sienten profesionales, Y se sienten profesionales, Y se sienten profesionales, Cuando, Tienen el cartón, Están cuatro, Cinco, Seis años tarde, Porque tú, Desde el día, Que pones un pie, En tu estudio, Eres lo que eres, Y si tú estás estudiando, Mecánica, Sé mecánico, Vive mecánico, Respira mecánico, Come mecánico, Ve la vida como mecánica, Porque de esa manera, Puedes encontrar, Y ver tus oportunidades, Vean cuando hay un arquitecto, Tú ves que el arquitecto, Siempre está estudiando barrio, ¿Por qué? Porque mira y ve la vida, En edificios, Y en ferro, Y en cemento, Entonces, Ahí es donde, El empoderamiento, Que nosotros tenemos que hacer, A nuestros alumnos, Es desde el primer día, Que pisa, Ese colegio, Para pensar, Para que viva, Para que respire, Para que sienta, La profesión que es, Estimados, Muchas, Muchas gracias, Por toda la atención, Como yo les contaba, Voy a estar, Todo el día con ustedes, Los voy a acompañar, Así que es obvio, Que van a surgir, Muchas más dudas, Muchas más consultas, Así que yo, A plena disposición, Vuestra, Ahí nos echamos un café, O ahí conversamos, Muchas, Muchas gracias,